Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio pidió al gobierno aprobar el incremento del 15% al salario mínimo. Javier Steiner aseguró que este incremento busca favorecer a las pequeñas y medianas empresas y lamentó la forma en que se ha discutido el tema. La gran mayoría, recordemos que el 74% del empleo de este país lo dan las MIPIMES y son ellas las que pagan ese salario mínimo. Entonces ha sido un análisis técnico de que ellos puedan subsistir y la capacidad económica que tengan esas empresas de subsistir. El empresario recordó que el acuerdo se aprobó con los votos de dos representantes laborales y el sector empleador, por lo que pide que sea respetado.